Si no te lo voy a dejar la chera y yo te voy a pedir Ay, en mi me sé sé Yo te hechaba a ti a ver Arriba con él Y yo te hechaba a ti a ver Ay, no me ponga pa' la cara Ay, si no me trajo dinero No me ponga pa' la cara Ay, no me ponga pa' la cara Ay, si no me trajo dinero No me ponga pa' la cara Ay,鍋, tu, 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 tu Ay, si no te elen Ay, si no te elen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!